Mejorando el terminal de Ubuntu con alias. Conforme pasa el tiempo, cada vez utilizo más el terminal, y eso a pesar de la aparición en mi escritorio de Synapse. Sin embargo, y como ya he explicado en otras ocasiones, el potencial del mismo es increíble, pero tampoco voy a entrar a hacer una defensa del terminal, pues ya lo he hecho en otras ocasiones y tampoco me quiero poner pesado. Hace ya un tiempo escribí un artículo para colorear tu terminal. Sin embargo, había muchas otras posibilidades en la configuración que yo pasé por alto y que poco a poco han ido tomando su importancia. Entre ellas está el asunto de incrementar el tamaño del historial de tu terminal en Ubuntu, que nos viene muy bien para ir recuperando los comandos utilizados con anterioridad y la posibilidad de copiar en el terminal de Ubuntu con barra de progreso. A estas hay que unir el poderoso Axel, o como sustituir VJet por Axel para descargar de la red, y como no, aptfast, el reemplazo rápido de aptget. Para el uso de estas herramientas de una manera sencilla, hacemos uso de alias. Se trata de un comando cuya funcionalidad básica es la de reducir lo que tecleas en el terminal y ayudarte con el uso de comandos que utilizas de forma habitual y que tienen múltiples opciones. Por ejemplo, alias dir. Alias dir igual comilla ls guión l. Con este alias. Reducimos el listado detallado a dir alias untar igual comillas tar xzf. Este está bien, porque esto se olvida. Esto para descomprimir. Y el alias docs igual comilla find punto punto barra a ver punto guión name comilla espacio comilla. Asterisco, asterisco, doj, asterisco, guión, print, comilla, comilla, docs. En los ejemplos indicados, el primero alias implica que cuando tú escribes en el terminal dir, el terminal entiende que has escrito ls guión l. Es evidente que es más sencillo. El segundo alias corresponde a descomprimir un archivo tar gz. El tercer alias, como ves, sí que te ahorra una barbaridad de faena. Escribir esto cada vez es un auténtico peñazo. Cómo utilizarlo, descargas y más. Lo más habitual es incluir el alias en basrc, que es un archivo que se inicia de forma automática en el bas cuando arranca y esto lo hace siempre. Con lo que es el sitio indicado para colocarlo. ¿Qué he modificado en basrc? Pues vamos a modificar basrc. Que esto es interesante. Nos vamos al final. Esto es donde estuvimos viendo alt o para escribir debajo. Ponemos comentario. Borra las líneas duplicadas. Y debajo ponemos el alias. export his control igual erase dubs Pues ya tenemos un alias. Otro comentario. Aumenta el tamaño del historial del historial export export hist cc igual a 10.000 para que el historial del bas sea de 10.000 comandos. Otro alias. Otro alias. Vamos a crear. Hay que añadirlo aquí o si no, no se consolida. Añade a virgulilla, que es mi carpeta personal, punto basrc, que es este archivo. Ah, no, bashistory, perdón. Bas history. El alias es sobte guionese hist append append hist append Lo siguiente ha sido añadir alias a sudo apt-get. En ellos utilizo apt-fast en lugar de apt-get. Pero si no te gusta, lo cambias. Lo que es innegable es que es mucho más cómodo escribir install que sudo apt-get install. ¿Dónde va a parar? Bueno, vamos a grabar estos alias. escape escape dos puntos wq y ahora para para crear estos alias hay que tener instalados axel y apt-fast. Pues le instalamos sudo apt-get install axel se está instalando axel ya está y ahora sudo apt-get install luego nos tenemos que acordar que para instalar ya nos ahorramos sudo apt-get install y solo hay que escribir install la verdad es que es cómodo no se ha podido encontrar el paquete apt-fast vaya por dios a ver de dónde viene apt-fast hay que añadirlo desde un repositorio para instalar apt-fast hay que hacerlo a través del repositorio sudo apt-repositorio sudo apt-repositorio ppa-tldm217 barra ta-hut-tec punto net bien sudo apt-get bien sudo apt-get update bueno sudo apt-g and y y y Y ahora sudo apt-get-install, apt-fast. Bien, pues ya lo tenemos instalado. Ahora volvemos a donde estábamos. Ya tenemos instalado a Axel y apt-fast. Y vamos a seguir creando alias. Vamos a ver. Nos vamos otra vez a bim.bass.rc. Nos vamos al final. Alt-O. Para escribir debajo. Y creamos el alias addRepository igual sudo addaptRepository. Luego nos tenemos que acordar, claro. Porque luego en vez de escribir sudo addaptRepository, solo tenemos que escribir addRepository. Otro alias. Alias update igual comilla sudo apt-fast. Este sí está bien. Porque nos va a aumentar la velocidad del update, que es lo que más se tarda en los procesos de instalación desde los repositorios. Otro alias para el upgrade comilla sudo apt-fast. El upgrade también nos lo acelera. Alias install. Como meta. Alias. Install igual comilla sudo apt-fast install. Install, la instalación también nos lo acelera. Alias, para borrar, remove, igual, sudo, apt-fast, remove. Estamos acelerando todas estas operaciones habituales con alias, auto, remove, para facilitarnos los comandos en el terminal. Nos quitamos sudo apt y con apt-fast encima lo hace más rápido. Auto remove, lo anotaremos al instalar, al borrar, auto clean, igual, comilla, sudo apt-fast, auto clean, comilla. Ahora vamos a crear alias para comprimir y descomprimir con tar. Alias, dotar, a eso hay que acordarse, que para descomprimir los tar a partir de ahora hay que escribir dotar. Y nos ejecuta tar-cvzf, que es más difícil de recordar. Comilla, almohadilla, filename, of the tar file and files to compress. Bueno, esto quiere decir que hay que escribir el nombre del fichero. En vez de escribir tar-cvzf, escribimos dotar y el paquete comprimido. Otro alias para descomprimir, que se va a llamar un tar el alias, y ejecuta tar-xvzf. Esto lo que hace, y luego hay que escribir el nombre, filename, del paquete a descomprimir. No podemos olvidar los comandos de copiar y mover con barra de progreso. Alias, gcp, igual, comilla, gcp-g. Alias, gmv, igual, comilla, gmv, guión g, comilla. Ahora, alias para borrar con seguridad. Alias, rm, igual, comilla, rm, guión i. Cuando borremos, se ejecutará rm, guión i. Del artículo referente al servidor de Python, un servidor de archivo fácil para Ubuntu, añadimos alias, servidor, igual, esto es para Python, pero lo incluimos también. Para conseguir un servidor Python, simplemente hay que escribir servidor simple httpserver19000 ampersand, en segundo plano. Para conseguir un servidor Python, ahora simplemente hay que escribir servidor. Ahora, hará un alias para buscar en el historial del terminal, alias hgrep, simplemente, de historial hgrep, y nos ejecutará history barra vertical grep. La verdad que son atajos buenos. Para buscar un alias para buscar un proceso en ejecución, alias, pg, igual, comilla, ps, aux, barra vertical grep. Luego, si no nos acordamos de algún alias, pues vamos a base rc y lo consultamos. Lo mismo con un listado de un directorio, alias, lg, igual, comilla, ls, guión, la, barra vertical grep. Estas son las que utilizo y seguro que se pueden aportar más interesantes, pero para empezar no está nada mal. Pues ahora le damos a escape, dos puntos, wq, y ya tenemos configurados todos nuestros alias. De acuerdo, ahora, por ejemplo, si queremos hacer un listado de un directorio, pues simplemente tenemos que escribir lg. Ah, no se encontró la orden. Me parece que hay que... Hay que reanudar la sesión del terminal para que los alias tengan efectividad. A ver, ahora. hgrep. hgrep. pg. Claro, es que hay que utilizar algún comando. Vamos a ver uno que podamos ejecutar. Vamos a ver... Vamos a ver... Vamos a ver... Vamos a ver... Voy a descargar este archivo targz. Y voy a probar... ls... cd descargas... ls... ¿Dónde está el que quiero descomprimir? Vamos a ver... Me he descargado un paquete targz. Z... Que está aquí. Lo copio. Y ahora vamos a probar el alias para descomprimir targz. Que hemos dicho que era... Esto hay que memorizarlo. Dotar. Dotar. Control-Shift-V. Control-Shift-V. Y a ver si me lo descomprime. No. Pues no me funciona. A ver con untar. Sí. Untar ha funcionado. Me ha creado... Me ha creado... Vash... RC... Que era de lo que se trataba. Voy a echarle un vistazo... A ver como tiene este... Vash... RC... . Pues los alias aquí... ...yo no lo veo. PGA... Si, tiene ifconfig, autoglink, ah si, están aquí todos. Dotar, untar, pues se puede sustituir perfectamente. Escape, dos puntos Q. Vamos, estamos en descargas, ¿no? Vale, pues ponemos cp.vasrc de descargas a nuestra carpeta personal. Gracias. 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 Pasión A. Base rc, aquí está. Pegar. Vamos a ver si ha quedado bien. Si, aquí están los alias. Les. Dotar, untar, update, upgrade, install. Voy a hacer un update. Ahora simplemente hay que escribir update. Ya nada de sudo apt-get update. A ver si nos lo hace rápido. Update. Apt-fast, orden no encontrada. Por lo instalado. Chato. Como que apt-fast no encontrada. sudo apt-fast. Ah, no. Ahora solo hay que escribir install. Install apt-fast. Lo he incluido antes los repositorios. Pues no me lo ha instalado. Voy a incluir otra vez el repositorio. A ver. Gracias. Copiar. Pero esto ya lo hizo antes. Bien. Bueno, estoy instalando otra vez. No se ha podido localizar. Sudo apt-get update. Sudo apt-get update. apt-get install apt-fast. No. Voy a buscar otra manera de... A ver apt-fast. Vamos a buscarlo en la red. A ver si es que el repositorio está desactualizado. Aquí tenemos el PPA del apt-fast estable. ¿Para cuant-al? Pues vamos a aplicarlo. Vamos a utilizar lo que instalamos el otro día. El programa que utilizamos, apt-source-manager. Para agregar repositorios, vamos a probar el programita para ir utilizando todas las herramientas. copiar, pegar, añadir. Con esto hacemos un tutorial completo de cómo solucionar problemas. Vamos a estar leyendo todos los repositorios. Este es de Launchpad. Este no tiene por qué fallar. Hay algunos repositorios que hay que limpiar. Vale. Ahora este. Agrega. OK. Activar. tint-novar. Y ya lo van. Ahora vamos a borrar los repositorios que nos da error. Hay algunos que no han podido verificar la llave. Pues lo vamos a borrar. A ver si reacciona el programa. Los repositorios estos que nos dan error se borran de orígenes de software y así no nos damos problemas. Son repositorios que no están en buenas condiciones. A ver si funciona el programita este y lo podemos ver que se ha quedado bloqueado. Nada, pues lo cierro. Y me voy directamente a herramientas de software. Vamos a hacer primero una actualización. Para ver que paquetes son los que nos dan problemas. Que repositorios. Hacemos una actualización de software desde aquí. Y con los repositorios que nos den problemas los borramos de orígenes de software. Lo vamos a hacer directamente. Y vamos a comprobar que apt-fast se han añadido los repositorios correctamente. Bueno, aquí nos salen los errores. Esto para que veáis cómo se hace. Ahora nos vamos a configuración del sistema. Orígenes de software. Que tarda un poquito en abrirse. El primer paquete que nos falla es este de Launchpad. Uno que pone Tautech. Pues ese fuera. Ya se ha abierto orígenes de software. Nos vamos a otro software. Tautech. A ver. Tautech, Tautech. Aquí está. Pues estos los quitamos. Quitar. Y quitar. Porque nos están impidiendo la actualización. Luego tenemos otro de Launchpad. Que es TLDM. TLDM. Launchpad TLDM. Lo buscamos aquí. Pues no lo encuentro. Es PPA, Launchpad TLDM Tautech. Ah, no. Este es el mismo. Es Tautech. Tautech es el mismo. Entonces ya estamos limpios. Entonces ahora vamos a comprobar que están... apt-fast, sí, está. Y ahora vamos a hacerlo gráficamente otra vez. Una actualización. Y ahora no nos tiene que dar error. Y ya nos tiene que funcionar apt-fast. Porque ya lo habremos instalado correctamente con estos repositorios de Launchpad. Más en la última versión para Quantal. Ahora no nos tiene que dar error la actualización. Muy bien. Nos da la opción de actualizar. Se está actualizando. Iniciar la actualización. Veis ya limpiando los repositorios que nos dan error. Se actualiza correctamente. Y ahora probaremos los alias que incluyen apt-fast para ver que se ha instalado correctamente. Porque con el otro repositorio no se ha instalado bien. A ver si se acaba la actualización. A ver si se acaba la actualización. Pues muy bien. Pues muy bien. Pues ahora entonces. Al escribir update. Nos sigue diciendo que apt-fast orden no encontrada. sudo apt-get update. sudo apt-get update. Está descargando paquetes. Me voy a cerciorar, pero vamos. Está descargando paquetes. sudo apt-get install apt-fast. Ahora sí nos lo va a instalar. apt-get. Aceptar. Número máximo de conexiones. 5. Pues aceptar. ¿Desea suprimir el diálogo de confirmación? Sí. Ahora va a funcionar. Pues sí que nos ha costado. Ahora sí funciona. Va a ser efectivo. Bueno. Vamos a ver por fin. Update. Ahora. Pero yo lo veo igual de rápido. Con apt-fast que. Pero solo hay que escribir update. Y ahora vamos a hacer un upgrade. Sigue habiendo aquí un error en un repositorio. Gravosky-Pabel. Gravosky-Pabel. Upgrade. Sudo apt no se encontró la orden. ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? No existe. Esto está mal. Vamos a volver a bash. RC. Que el alias de upgrade está mal escrito. A ver dónde está. No. Está bien. Alias subgrade. Sudo apt-fast. Upgrade. Escape. Dos puntos. W. Q. Upgrade. A ver si es que hay que reiniciar la consola. Upgrade. Ahora. Ahora se ha funcionado. Es que había que reiniciar la consola. De hecho me ha cambiado los colores porque en el base RC nuevo. Upgrade. Vale. Ya funciona perfectamente. Me ha cambiado el color a blanco. Yo lo tenía en verde que se veía mejor. Pero eso es tan fácil de cambiar. Vale. Gracias. Gracias. Gracias.